No entres, no entres, no entres Le pegue en la cabeza a uno, pero no lo mate Le pegue en la cabeza a uno, pero no lo mate Qué pijo de este Otro manejo, ¿eh? Ay, no Plantando en A Plantando pa' larga Pa' larga, sí O por larga, sabes que ya estás como el rey del mundo No puede ser No No No, pala, no Casi me va con enemas No Bien No 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 No